El Instituto Jalicense de Ciencias Forenses cumple 19 años como un organismo público descentralizado, en donde su trabajo ayuda no sólo en el esclarecimiento de homicidios, sino en una gran gama de actividades, entre ellas en apoyo a la ingeniería civil, validación de documentos o pruebas de paternidad, entre otros. Luis Octavio Cotero Bernal, titular del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses, señaló que el organismo tiene ocho delegaciones y cinco nuevas salas de necropsia, que se suman a las 18 existentes, esto en los municipios más alejados del Estado, para que los ciudadanos no tengan que desplazarse a la capital del Estado. Habla Luis Octavio Cotero Bernal, titular del Instituto de Ciencias Forenses. Nacimos como producto del esfuerzo de personajes importantes para Jalisco, que lograron concretar una serie de transformaciones, primero con el Laboratorio de Investigación e Identificación Criminológica, después como la Dirección de Servicios Periciales, para llegar a ser en 1998 el Instituto Jalicense de Ciencias Forenses. Por su parte, el Secretario General de Gobierno, Roberto López Lara, destacó que el 100% de los peritos se encuentran capacitados para el nuevo sistema de justicia penal, lo que da certeza a los jaliscienses. Habla Roberto López Lara, encargado de la política del interior del gobierno del Estado. Durante los 19 años del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses, ha puesto al servicio de las personas el conocimiento de los adelantos tecnológicos y la innovación, como herramientas para que la impartición de justicia se apegue a la ley. En el evento realizado en el Cultural Cabañas, se dio un reconocimiento al doctor Mario Rivas Sousa, ícono de las Ciencias Forenses del Estado. Las imágenes son de Juan Luis Hernández, señal informativa, Henry Saldaña. ¡Suscríbete al canal!